Autorizado ya al inicio de esta gran parada militar del año 2015, el general Mesano. Arriba un caballo que también es debutante en esta parada militar, un caballo francés, es hija, se llama Candel. Luce de menos. Transportó a los diversos generales que venían a solicitar la venia del presidente de la República, en lo cual es de alguna manera el rito más importante de esta parada militar, porque es la sujeción del poder militar al poder civil. La figura del presidente de la República de nuestro país. Ahora sí, ya dada la autorización para que comience esta gran parada militar, todos los ojos se van a posar...